El rector doctor Henning Jensen Pennington conversa con la socióloga investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, Juliana Martínez Franzoni, sobre la política social, regímenes de bienestar, género y desigualdad en América Latina. Buena parte de nuestro bienestar material y cultural depende del dinero que tengamos en el bolsillo. La gran mayoría de la gente depende para su bienestar de eso. Alguna gente también tiene propiedades y rentas, pero la gran mayoría de la gente vive directa o indirectamente del trabajo, desde su fuerza laboral. Gracias.